Charan-chan, chan-charan-chan-charararán, chan-charan-chan-chan-chan-chararán Música Van a ver como jugamos un ultra hackle, es decir, si no recanelabamos vida y si moríamos pues GG No pasamos, ni siquiera llegamos al Nether creo, pero pues aquí está Vamos a buscar en qué capa se encuentra mejor en oro Chávez Este va a poner a buscar en Google ¿Cuál es la mejor capa para mi adoro en Instagram, Pedro? 1.18 1.2 Había un cambio de pasto asesino, eso sí ¿Pasto asesino? Sí Ah bueno Así sin preguntar ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue eso? Muerte instantánea A ver cómo está esto del Pasto asesino No, ah bueno No, no No, no Vas, 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 vas caminando el kilo de labia y lo Muerte Vas caminando ahí de Chile de repente Ah, me morí ¿Qué fue eso? Muerte instantánea Ah sí, literal A ver qué tal potente, qué tan potente está el Pasto Ha sido brutal Este consumidor fue el Pasto Sigo buscando oro Me tordía 94 buscando oro Aún no encuentro nada Día 94 recuperando el oro de Latinoamérica Sí, literalmente voy a hacer oro, no tengo ni iron Que voy con 40 picos de piedra ¿Cómo te explico qué? Si no vas ni con iron, no sé para qué quieres el oro, pero bueno Pero no, tengo tres corazones ¿Cómo te explico que el pico de iron es el único que puede picar el oro antes de... O bueno, el que es el de pibas ¡MIERTO! Sí No tengo iron Ayuda Jesucristo de men Ah sí, al lado tienes una mega... ¡Oro! Víndigos españoles Oh, oro no colonizado Oro del que no... No puede ser que es una mena de ocho, no puede ser que es una mena de ocho, no puede ser que es una mena de ocho, no puede ser que es una mena de ocho, no puede ser que es una mena de ocho, por favor que no sea una mena de ocho Por favor que no sea una mena de ocho, no es una mena de ocho, va es una mena de seis ¿Y tú por qué no quieres una mena de ocho? ¿Por qué no quieres una mena de ocho? ¡Porque no tengo que explicarlo! ¡Oro! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Yo te sigo! ¡Mira más oro! ¡Jeje! ¡Jeje! Deja de colonizar el oro ¿Pareces español? ¡Jeje! 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 ¡Jejeje! Veja si hay una bruja En este momento sí, pero yo estoy a punto de craftear la menterna de oro En este momento está en el tuyapso ¡Mantana de oro! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Medio corazón regeneré! ¡Jajaja! ¡No manches! ¡No manches, se requedieron corazón! ¡Namon! Bueno, a esperar cuatro ¡A esperarse! ¡Sos! ¡Luego, manches! ¡No! ¡En la mina! Ok, le acabo de ver el diamante en la mano ¿No? ¡Córtese ustedes! Menos 980, menos 40 ¿Cómo? Menos 980, menos 40 ¡Ahora, se pudo un tanto, amigos! ¡Así es! ¡Estamos cambiando lazadita! Menos 40, ¿verdad? Menos... Menos... Menos 980, menos 40 ¡No, sí! Ok Ah, pues toma, ahí hay otra ¿Es de noche o de día? De noche Es de noche, no tengo comiendo venir por... No voy a... No voy a salir ni... Víctor Víctor ¡Manzanita lloro! En la... Víctor ¡Medio corazón! Mientras tanto, sí... ¿Cómo está yo? Un cafecito, sí... Va... Pero mientras yo voy a ver quién hace más puntos en Flappy Bird Pero... 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 Pez, dame pez... ¡Ahora es... ¡Hoy no me quiero morir por vallas, quítense! ¡Tapu! 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 ¡Son tres! ¡Son tres! ¿Qué cosa es que la avisé de antes? ¡No puedo hacer un pico! ¡No tengo madera! ¡Ya no puedo salir! ¡Yo no voy a salir! ¡Ya! ¡Me voy a quedar a vivir en la mina! Sí tengo el de madera. Vale, pues el de madera le vas a dar un uso por fin. Me va a salvar. Ya ves pico de madera, God. ¡Oigan! ¡Le pido! ¡Le faltó mi cuarto! ¡Me formato de medio corazón! A mí sí. A mí sí me llevó tres gripples. Tengo como cuatro kimbers afuera. Tengo otra bruja aparte de la que acabo de matar. Y tengo como cuatro esqueletos alrededor. ¡No! ¡No descubrió! ¡No descubrió! ¡No descubrió! ¡No descubrió! ¡Ahí están! Y como no tengo mantana, todavía no puedo reclamar. ¡No descubrí dos corazones! ¡Y hay otro gripper más! ¡Estoy en mi corazón! ¡Ya callen! Sus llantos me hacen sentir culpables. Mejor me ensordezco. ¿Qué más vida tiene? Tú dices que más vida tiene, no tienes nada que decir. El karma me hizo sentir... El karma me atacó. Tengo dos corazones. ¡Pollos! ¿Por qué tienen patas negras? ¡Ayúdenme! ¡Voyen! 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 ¡No puedo pensar! Ya está, voy a vivir aquí. Un corazón que se dio. Te vas a morir de hambre si vives de ahí todo el tiempo. No, no, no. Hago un cultivo de vallas. Es cierto, voy a hacer un cultivo de vallas, ya está. Ah, pues no sé Yo estoy en un bosque de esos, por ejemplo ¿Para qué? Para hacer sopa ¿Qué puede hacer? ¿Y si te agarra que me deje? No, pero comes, no tengo mi comida Y pues bueno, espero les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse, dejar su pulga y compartirlo con todos sus amigos No olviden que esto fue grabado en Twitch Vayan, está abajo en la descripción Al igual que los canales de Vitor y Apsi Y nada, nos vemos en el próximo video Adiós